Como parte del Plan de Contingencia Regional impulsado por el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Nicaragua recibirá 5.000 pruebas para diagnosticar el COVID-19 por parte de la Federación Rusia, país observador del Sistema de la Integración Centroamericana. El total de la donación es de unas 30.000 pruebas que serán divididas entre los países miembros y la distribución ha sido de la siguiente manera. Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua recibirán 5.000 pruebas y Guatemala 10.000, esto debido a que la solicitud del SICA se complementó con gestiones del Parlamento Centroamericano realizado con el embajador de Rusia en Guatemala. Las pruebas son elaboradas en laboratorios rusos y cuentan con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, se ha contado con el apoyo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana debido a las consideraciones técnicas y de compatibilidad de los sistemas que utilizan los países miembros. Las pruebas llegaron en un vuelo humanitario a Costa Rica desde el pasado 2 de abril, país que de forma solidaria ha brindado todas las condiciones de almacenamiento en frío y desde ahí al cotejar toda la información técnica correspondiente para determinar la compatibilidad con los sistemas de salud de cada país. Nicaragua recientemente asumió la presidencia pro-témpore del SICA, que será vigente hasta diciembre del 2020. Con lo cual también se asume el compromiso de fortalecer la integración en temas de salud económico y social que se ha visto afectada debido a la pandemia del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.